¡Otra vez, güey! ¡Aaah! 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 Ya nada más me queda uno Por cierto, este será el primer video en el que mostraré mi cara ¡Ay, Dios! ¿Sí grabaste lo mío? ¿Claro? ¿Sí? ¡Aaah! ¡Fucking pro! ¡Doyó! ¡Toma la mochilita otra vez! ¡Berga, pinche mochila! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Coroven, Humberto, el noob! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Nada es imposible en la vida, compa Nada Mira Bueno, ya perdí mis turnos